motivación y éxito personal, identificación de intereses y pasiones personales, bienvenidos a esta masterclass. El objetivo será conocer esa identificación de intereses y pasiones personales a través de un modelo, describir este proceso, pero también al final tener la posibilidad de identificar estas partes esenciales del modelo, así como su conceptualización. La identificación de intereses y pasiones personales se refiere al proceso de descubrir y comprender las áreas de conocimiento, actividades o temas que generan un gran interés, entusiasmo y satisfacción personal. Implica identificar las actividades o temas que nos apasionan y nos motivan y que nos brindan un sentido de propósito y realización. Existe un modelo que nos puede permitir identificar los intereses y pasiones personales, es con un enfoque muy pragmático que nos puede ayudar en este proceso y por supuesto es un proceso de autodescubrimiento. Los tres pasos de este modelo son los siguientes, el primero es la autoexploración, es decir, el primer paso consiste en la realización de una autoexploración profunda, esto implica reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, nuestros logros, nuestros desafíos, nuestras habilidades y fortalezas y hacernos preguntas como ¿qué actividades o qué temas han generado entusiasmo y satisfacción en el pasado? ¿Cuáles son mis logros y desafíos más significativos? El segundo paso sería el de investigación y experimentación. Este es investigar y experimentar con diferentes áreas de interés. Podemos leer libros, explorar recursos en línea, asistir a conferencias o talleres, hablar con expertos en los campos que nos intereses o incluso actividades prácticas relacionadas con esos intereses. El tercer paso es la reflexión y evaluación. El tercer paso implica reflexionar sobre nuestras experiencias de investigación y experimentación y evaluar indudablemente que las áreas de interés y pasiones personales hayan surgido como resultado. Podemos hacer una lista de las actividades o temas que nos han generado un mayor nivel de entusiasmo y satisfacción y reflexionar sobre cómo podríamos incorporarlos en nuestra vida diaria. Qué honor el poder compartir con ustedes en esta Masterclass. Gracias.